Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo. Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. ¿Cómo irá la apuesta entre Serkan y Eda? ¿Encontrará Melo alguna pista sobre... Valca, mira esto. Valca ya está en acción de nuevo. Está intentando seducirlo. Es una serpiente. Melo, se tira la misión detectivesca. Fue revisando en todas las redes sociales de Valca. Y... Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Y ahora le tengo que decir quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Los tres súper excelentes, pero en TelemundoPR.com votaron. Y el ganador o ganadora lo es... Edgar Crespo. Jamás. Míralo ahí. Un amor sin cadenas ni edad. Que no me falte jamás. ¡Atención San Sebastián! Alex y Jay va a estar mañana a las 9 de la mañana en la Plaza Pública de San Sebastián. Tirándome fotos con todos ustedes y regalándome un surtido de frutas, vegetales y productos de colmado gratis para las primeras 300 personas que lleguen. Atención, yo voy a estar en San Sebastián mañana en la Plaza Pública a las 9 de la mañana. Y Finito va a estar en Sábana Grande con un bingo con premio. Mañana Finito en Sábana Grande y yo en San Sebastián. Vamos ahora, señoras y señores, vamos a ver qué está pasando en el penúltimo jueves de nominación. ¿Quién se librará de estar dominado? La Casa de los Famosos. Miren esto, miren esto. Esta noche, Alicia y Mane contra todos. Vamos a ver qué pasa, chaval. ¿Quiénes escaparán la penúltima eliminación? Diosito. La Casa de los Famosos. En horario especial, esta noche a las 9 por Telemundo. Vamos arriba. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para participar ahí. Sí, ¿quién me habla? Héctor García. Héctor, ¿quién quiere que tire la bola por ti? Dime, papá. Este, finito. Finito, dale. De 100, de 200, 300, 400. De 400. De 400. ¡Vamos! A la 1. 400 a las 2. 400 a las 3. Y... Dale, finito. ¡Sí! Nos vemos. Lo dejamos con Me Robaste el Corazón. Nos vemos mañana. San Sebastián a las 9 de la mañana en la plaza. Dinero.